Cada mañana solo se ola cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro ver en el jardín corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea, cada cosa sugería Ver la novela en la televisión, contar yo solo Jugar eternamente al fuego limpio de la seducción Las peleas terminan así en el sillón Me va a extrañar al despertar Sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá ¿Quién habrá vida después de mí? ¿Quién no se puede vivir así? Me va a extrañar cuando tenga sienes de dormir Y acariciar A medio dieron aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada acaricia en la viva mal fuego no es la chimenea Era sencillo pasar invierno en compañía Me va a extrañar, me va a extrañar Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el pelo se nacerá en mi chacaricia Me extrañarás Llorarás por mí Por las caricias Las caricias que te di Por el amor que te brindé Y que me hizo sufrir Te va a extrañar Te va a extrañar Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Me va a extrañar Pero no vele la televisión Contrarnos todos el amor Con mis caricias Todo el amor que te di Me extrañarás porque me amas a mí Y siempre recordo los momentos de allí Me extrañame, extrañame, extrañame Me va a extrañar 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 Al su final Me va a extrañar Y al despertar Te va a extrañar No